Coto es la empresa argentina líder en retail, con una amplia cadena de supermercados y centros comerciales, ofreciendo desde hace 50 años la mejor opción a los argentinos. Coto posee el principal e-commerce del rubro, siendo también el mayor empleador privado del país. Pero hoy somos mucho más, por eso queremos que el mundo nos conozca, por eso exportamos a países de todos los continentes nuestra producción agrícola, ganadera, porcina y avícola, reconocidos productos de máxima calidad de nuestros frigoríficos, como también desarrollos inmobiliarios y proyectos tecnológicos. Coto, una empresa que exporta, un país que crece.